Hemos pedido a todos nuestros centros escolares de secundaria y media superior estar atentos a este monitoreo, que particularmente a través de las áreas de orientación, las áreas de apoyo, bueno, busquen los acercamientos con los jóvenes, puedan detectar algún tipo de riesgo en este sentido. No hemos ubicado ninguna condición en este caso, estamos monitoreando también en colaboración con seguridad pública. No es un tema de estar atentos únicamente a la ballena azul, sino estar atentos en lo general con nuestros jóvenes. ¡Gracias!